¡Qué gracias! ¿Verdad, mira a ver qué te dicen? ¿Eh? Yo te he puesto a loco. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Muchas gracias, tú también. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Precioso! Alguna vez lo hemos contado y... dado que esta noche estamos aquí en confianza entre amigos en esta Granada nuestra querida que sabemos que también ha venido gente nos hemos encontrado con gente que ha venido de Sevilla hay sevillanos, ¿verdad? ¿Por ahí? Hay cordobeses de Victoria de Málaga bueno, ¿cómo no va a haber cumplido Málaga? ¡Claro! Y de Cádiz, seguro que hay de Cádiz ¿Ha venido alguien de Jaén? ¡Sí! ¡Claro! ¿De Huelva? Escucha, ha habido algunos que levantó la mano tres veces ¿Y de Granada? ¡Eeeh! Pues a lo que iba que dada la... la confianza que ya nos tenemos a veces contamos ciertas intimidades como os decía y creo que este es un momento muy propicio para contaros una de ellas que seguro que alguno de los que está aquí ya la sabe pero es verdad que hay veces que las circunstancias obligan a contar estas cosas, ¿no? Y es que cuando cuando alguien dice con todo el amor y con todo el cariño el mundo guapo seguramente bueno, pues pues va dirigido a Oscar, a Raúl, a yo mismo os puedo asegurar que si fuera dirigido a mí lo agradecería enormemente pero gracias si tú eres madurito ¡interesante! de verdad de verdad esto trata un poco también de que cuando habéis tenido la diferencia y el detallazo de querer pasar este rato con nosotros porque somos muy conscientes de verdad te queda un poquito te queda un poquito para ser como es en este momento estar en cualquier sitio haciendo cualquier cosa y valoramos no sabéis cuánto que cada uno de vosotros estáis ocupando uno de esos asientos y que lo hayáis dedicado ese tiempo a nosotros para nosotros el cumpleañero está aquí bueno, pues ya que estáis aquí para el que le pueda interesar que tampoco es muy interesante hay ciertas intimidades que tienen que ver con nuestra historia con nuestra vida incluso con nuestra infancia como esta que os voy a contar que tienen que ver con esto del piropo tan agradecido siempre ¿no? y tan precioso cuando alguien te dice guau bueno, pues por qué yo nunca me doy por aludido te voy a explicar rápidamente cuando éramos pequeños nuestro padre el león tenía un bar que sigue teniendo al día al día de hoy sigue teniendo en el mismo sitio bueno, pues por aquel entonces el instituto femenino que hay al lado del bar estaba pegadito y nos enviaban o le enviaban a mi padre muchas de las alumnas para que repasaran en el bar para que bueno, pues para que hiciera los deberes y esas cosas porque el bar era un sitio muy tranquilo ¿no? y nosotros pasábamos por allí todos los días cuando veníamos del colegio cuando íbamos del colegio para casa a dar las buenas noches a mi padre o las buenas tardes y hubo un tiempo que coincidió un tiempo muy seguido en el que de todas aquellas chicas que había muchas me llamaban a mi especialmente de los tres hermanos de los cuatro hermanos ya te digo me decían Manolito ven aquí ven aquí Manolito me sentaban así como en las piernas se me quedaron mirando y me decían ay hijo mío ay hijo mío con esos ojos cuando seas mayor ¿no? y yo llevo un momento en que uno tiene su bueno pues su vanidad y su tal ¿no? y yo llegué a pensar y digo joder las tengo locas siendo pequeño siendo pequeño y claro las chicas decían ay Manolito con esos ojos cuando seas mayor cuando seas mayor y yo pensando para medio y hablas cuando seas mayor con estos ojos y ellas luego me di cuenta que lo que estaban pensando es ay Manolito con esos ojos cuando seas mayor como te sigan creciendo y era como que estaban previendo una una desgracia ¿no? entonces llegué un día y le dije a mi madre digo mamá tú crees que yo soy guapo y una madre pues normalmente da la vida por un hijo miente lo que haga falta por un hijo hace lo que sea por la satisfacción del hijo la nuestra también siempre ha hecho todo por nosotros ¿no? entonces yo le pregunto a mi madre mami mami ¿tú crees que yo soy guapo? y mi madre Antonio pues me dijo la verdad dice hijo de guapo no tienes nada eres atractivo pero me dijo que era resultón ¿ves? lo cual quiere decir que imaginaros pues esto tendría ocho o nueve años yo que pueda hacer veinticinco veintiséis años que me dijo sí ayer ayer imaginaros lo claro que tengo ahora que de guapo no tengo nada pero eso sí agradezco cada palabra bonita y cada pirupo que nos echáis muchísimas gracias de cualquier manera de aquello hace ya unos cuantos años pero también hace unos cuantos años desde que compusimos una historia exactamente 23 porque en el mes de febrero del año 2001 nos fuimos a la ciudad de Los Ángeles a grabar un disco que para nosotros fue muy especial y sigue siendo muy especial y de aquel disco no podemos más que extraer preciosos recuerdos uno de los grandes recuerdos es esta historia que tiene que ver con lo cotidiano por aquel entonces incluso ahora nos preguntábamos dónde están las llaves nos seguimos preguntando hoy en día dónde están las llaves en este caso las llaves de Raquel